Gracias a Dios pues la universidad nos ha podido acoger se han dado algunos movimientos durante estos últimos tres días esos movimientos nos dicen la capacidad de respuesta de la universidad frente a los distintos retos que le ha planteado el comienzo de este semestre y en ese mismo sentido pues de verdad y no es por ser repetitivos pero gracias a Dios podemos encontrarnos acá y dialogar como colegas como compañeros, como amigos frente a lo que la universidad nos permite realizar Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos estamos dándole algún momentico de espera a los colegas para que se reúnan Les voy comentando la reunión de hoy va a ser muy cortica sé que todos tenemos alguna cosita que hacer, alguna actividad por eso, si ustedes creo que me conocen todos somos colegas y saben más o menos cuál es mi filosofía frente a eso si la reunión se puede acuadrar con un correo el correo, si es un poco más profunda el diálogo directo, una llamadita, un mensaje así rápido si ya necesitamos hablar de algo un poco más puntual, más profundo nos reunimos brevemente reuniones de 30 minutos, reuniones máximo una hora ya si necesitamos algún par de procesos pues nos reuniremos más tiempo pero ahorita pues tenemos la reunión de las 6 de la tarde y no, ya es suficiente quiero comentar con ustedes cuál ha sido la experiencia de este comienzo y que comencemos pues también con muy buena actitud un minutico más y comenzamos Se te agradece enormemente eso Jairo Si no, es mi estilo más o menos Si breve, dos veces bueno, como dice el proverbio latín Bueno, pero que no sea tan breve que no se sienta hay que darle también su importancia No, pero no se agarra a mí No, pero no se agarra a mí Gracias 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 ¿Aquí quienes estamos? Todos los que estamos vinculados o relacionados con los programas virtuales y a distancia Esto es de la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales de la maestría en didáctica de las lenguas y pues de las tres licenciaturas que este semestre, que ya en tres días comienza en su primera cohorte El programa que quiero compartir con ustedes pues va relacionado con esos con lo que se está haciendo en torno a esos cinco programas que es en donde nos donde concluye nuestro trabajo ¿Cuál es la agenda que les propongo para esta corta reunión? Pues primero un saludo y bienvenida las palabras del doctor Guillermo luego un recorrido general sobre lo que estamos haciendo lo que hay en los programas de la facultad el estado de los programas la programación de horarios ¿Cuál han sido? ¿Por qué razón no la han recibido aún? el tema con las aulas virtuales ¿Cómo estamos de estudiantes? Lo que hemos visto sobre la plataforma y un breve también de varios No sé si alguno de ustedes tenga algo que comentar pues lo podemos compartir en este momento y si no pues ya fuera de la reunión podemos avanzar sobre ese tema Profesor Guillermo, gracias por acompañarnos Buenas tardes, Jairo y buenas tardes, colegas ¿Me escuchan bien? Sí, señor ¿Me escuchan bien? Sí, señor Sí, señor Ah, bueno, no no, simple y llanamente la verdad creo que no va a ser ni un minuto porque pues esta tarde tenemos la reunión y no quiero cansarlos simplemente pues darle las gracias por todo este apoyo estamos viviendo momentos excepcionales que nos está exigiendo a todos muchas cosas sacrificios la milla más y pues quiero quiero agradecerles tenemos un gran desafío con nuestros programas a distancia y virtuales y pues la invitación que con seguridad es más que invitación es un recorderis de lo que ustedes saben hacer muy bien y es el tema del acompañamiento y estar presente en todos esos procesos para ir precisamente generando una idea de programas virtuales y a distancia de alta calidad donde el acompañamiento sea su estandarte entonces solamente quería decirles eso como trabajar fuertemente el tema del acompañamiento en este tipo de programas de cercanía con los estudiantes y más en estas condiciones darle las gracias por todo el apoyo por comprender un poquitico ha habido cambios todavía estamos terminando algunos cambios las circunstancias nos han llevado a reinventarnos todos los días pero bueno son momentos de excepción que nadie había previsto y gracias por la comprensión también frente a todas esas circunstancias entonces mi abrazo cordial y pues no los molesto más porque ya nos encontramos en la reunión general de profesores y para no cansarlos entonces que disfruten su reunión y gracias por estar acá muy amable Jairo por la invitación y pues adelante con el inicio de estos programas una feliz tarde para todos muchas gracias profesor Guillermo muy amable gracias un abrazo un abrazo profesor Guillermo muchas gracias igual por qué razón nos estamos encontrando aquí estos pocos minutos porque pues es importante que tengamos un panorama general de en qué nos encontramos y cómo es que la Universidad de la Salle le ha apostado por nosotros ha apostado por nosotros y por los programas dentro de la facultad muy en sentido general pues lo que hemos compartido con los estudiantes son estos alineamientos el inicio de actividades el 3 de agosto les hemos comentado que los encuentros psicológicos presenciales se darán según programación porque precisamente parte de lo que hemos vivido hemos tenido que afrontar es que en condiciones naturales en condiciones regulares ya para la reunión de hoy por ejemplo tendríamos cada uno de nosotros y los estudiantes la programación de los encuentros ¿qué ha sucedido? que pues durante este proceso durante esta semana particularmente y los dos últimos días hemos tenido que hacer algunos cambios en la en la asignación académica en cuanto a la cátedra en cuanto a las horas dedicadas a cada momento algunos por ejemplo en la maestría en didáctica que están asignados algunos viernes y algunos sábados hemos tenido que hacer movimientos frente a esas fechas en cuanto a la maestría en diseño y gestión de escenarios virtuales que las horas los profesores dos profesores que tuvimos que prescindir de ellos otros más que no desearon continuar entonces pues ha sido algunos movimientos que nos han obligado a retrasar muy en contra de nuestra voluntad el que conozcamos en este momento los alineamientos frente al inicio y los encuentros sincronicos presencial que es lo que hemos hecho que lo que hemos previsto que antes de la reunión general la que tengamos ahorita a las seis de la tarde con el profesor Guillermo cada uno de nosotros en su correo tenga un borrador una propuesta de ese horario para que lo podamos discutir ya en reuniones por cada programa cada uno de los de los escenarios este este proceso que nosotros estamos viviendo por ejemplo nos ha obligado nos ha invitado a que para los estudiantes nosotros les informemos que el inicio de actividades es el 3 de agosto pero por ejemplo hay una primera una primera acotación las licenciaturas van a comenzar una semana después ¿qué significa eso? que el inicio de actividades para todos los programas a distancia y virtuales va a ser el 3 de agosto el 3 de agosto comenzaremos actividades de clase y actividades de inducción pero con las licenciaturas me refiero a primer semestre pero con las licenciaturas esas primeras semanas va a ser solamente de inducción de inducción a la plataforma a las aulas virtuales a los procesos y comenzaremos el 10 de agosto con los demás programas comenzaremos todos el 3 de agosto ¿qué significa eso? pues que ya hay un cambio no vamos a comenzar actividades con licenciaturas primer semestre el 3 de agosto sino la corremos una semana ¿qué otro cambio nos invita a hacer esto? que por ejemplo la plataforma se han presentado algunos ruidos algunos inconvenientes con el acceso a la plataforma porque pues listo las aulas están pero los enlaces que estaban dentro de las aulas no combinan no coordinan la entrada de la página con la entrada de la plataforma entonces antes de ponerlo en disposición de los estudiantes de los profesores es necesario hacer algunos pilotajes algunas revisiones previas para poder atender ese proceso algunas aulas no se han abierto porque la contratación del profesor no está lista entonces no tiene correo electrónico algunas aulas están en acondicionamiento entonces no es para el gran grueso de los programas no es para el grueso de las asignaturas pero es importante que nosotros sirvamos como de colchón y nosotros mismos tengamos paciencia frente a ese proceso para no transmitirla con nuestros estudiantes con su ansiedad frente al inicio de las clases el 3 de agosto van a estar estarán para nosotros estarán para los estudiantes pero es importante que nosotros en este último en esta última milla como dice el profesor Guillermo sirvamos también en ese en ese proceso el cierre del primer trimestre 3 de octubre para todos todos los programas cierran en su primer trimestre el 3 de octubre inicio el segundo trimestre el 13 de octubre final de semestre 12 de diciembre dentro de esas dentro de esa programación entonces viene el congreso que será en noviembre 5 viene algunos encuentros que los coordinadores de de algunas áreas les comentarán que van a ser como una semana magistral o cátedra magistral que podremos compartir los profesores de todos los programas pues haciendo precisamente eco de que no estamos en una maestría o X en una maestría Y en una licenciatura sino que todos hacemos parte de la misma comunidad que son los programas a distancia virtuales y en ese sentido pues estas fechas son el lineamiento general dentro de la programación tendremos encuentros que nos permitirán trabajar ya puntualmente con cada uno de nuestros grupos ¿qué otro punto? ¿qué otros lineamientos? les hemos dicho a los estudiantes que toda la información va a estar basada en la plataforma es decir que si el semestre pasado tuvimos experiencias que nos obligaron a irnos a Teams nos obligaron a irnos a Jitsi nos obligaron a irnos a otro lugar nosotros vamos a privilegiar y darle el último respiro el último la última oportunidad bueno no va a ser la última pero una oportunidad más a que todo está en plataforma ¿por qué razón? porque también viene un seguimiento por parte de otras entidades frente a que bueno y la reunión si la hizo la clase si la hizo nos preguntan por ejemplo en algunos derechos los estudiantes es que esa clase nunca la tuvimos el profesor no puede responder ni que sí ni que no porque la hizo en Teams o la hizo en una plataforma por fuera y no guardó ninguna copia de esa reunión entonces plan A plan B y plan C por favor la plataforma la planeación los materiales las actividades en la plataforma y que de ella dependa lo que nosotros estamos haciendo de ese modo entonces lo que nosotros estamos proponiendo desde la plataforma debe ser la base del ejercicio docente en los programas virtuales ya distante los encuentros sincrónicos en tanto sea posible en la plataforma grabarlos todos invitar a los estudiantes a que esos encuentros sincrónicos no sean a veces la clase magistral y vamos a tener acompañamiento para eso sino que sean más encuentros de vínculo de acompañamiento de empatía de que lo que nosotros queremos hacer no es nos vamos a encontrar en el aula para hablar de la clase sino para estrechar vínculos aprovechar que estamos tan cerca a nuestros estudiantes a sus hogares que por medio de nuestro encuentro con ellos también los sigamos enganchando a que continúen en su programa de maestría paréntesis algunos estudiantes por ejemplo en este fin de semestre y comienzo de semestre comienzan las reuniones diciendo no profe es que yo me voy a retirar porque el semestre pasado tuve estos estos y estos y estos problemas y no quiero volverlos a tener otros no es que a mí a mí el profesor nunca me hizo acompañamiento yo me sentí muy sola en eso lo que pasaba ahí fue digamos que comentan muchas cosas de experiencias anteriores y es importante que nosotros a partir de la experiencia que tengamos y para que no nos suceda esto que estamos viviendo que es la deserción de algunos estudiantes nosotros los enamoremos los encantemos porque pues de ellos finalmente va a depender nuestro contrato el siguiente semestre y eso se está haciendo visible con algunos colegas en plataforma también los encuentros sincrónicos qué pasa si por X o Y motivo la plataforma no sirve que nosotros ya tengamos previsto desde la primera sesión con nuestros estudiantes cuál va a ser el enlace B me refiero a que nosotros ya tenemos vamos a tener preparada la plataforma ya lo único que falta es que le digamos a Marta Patricia que le confirmemos a ella de acuerdo a la programación que hagamos aquí desde la dirección cuáles van a ser las fechas de los encuentros sincrónicos pero igual vamos a tener la posibilidad de con un con un comunicado particular tener la posibilidad de editar ese contenido dentro de la plataforma qué significa que si usted por ejemplo vio la necesidad de a partir de esta actividad que vio en la plataforma agregarle algo una lectura un enlace un nuevo encuentro siguiendo un conducto regular hacer esa modificación en la plataforma y que no nos no nos tengamos que subvertir a lo que ya está en ella sino que nosotros podamos enriquecerla pues por supuesto con un proceso riguroso y que no todos estemos modificando las actividades de los contenidos que ya están ahí planteados porque pues ahí sí ya no no podríamos darle seguimiento las actividades académicas qué actividades académicas vamos a proponer en este este semestre para mantener una comunidad académica mucho más fluida en los programas a distancia y virtuales unos seminarios así como lo teníamos hace más o menos un año año y medio en el que nos encontrábamos la mayoría de profesores en un espacio para dialogar acerca de algunos temas no van a ser seminarios de charla sino unos seminarios que se conecten con nuestra propia práctica pedagógica y lo que estamos haciendo cada una de nuestras clases una propuesta por ejemplo que está que va a surgir del área de didáctica es que los profesores hagan su cátedra magistral es decir la profesora Sandra por ejemplo ella es especialista en un área en un tema tiene la asignatura investigación entonces ella nos va a comentar a todos vamos todos a participar yo voy a la clase del 17 de agosto a hacer una clase sobre este tema por ejemplo la didáctica en lengua extranjera mi clase de ese 17 dentro de todo mi plan de estudios dentro de todo mi cronograma va a ser en ese día hablar sobre este tema como si fuera una cátedra magistral y en esa cátedra magistral yo voy a tener a mis estudiantes listo esa va a ser mi clase con mis estudiantes pero yo voy a grabar esa clase particular y la voy a poner a disposición de los demás compañeros de los programas a distancia virtuales para que ellos también conozcan cómo es mi cátedra y cómo es una clase mía dentro de dentro del ejercicio docente en otras palabras el seminario que nosotros nos encontrábamos todos como docentes en un espacio lo hacíamos los miércoles a las 6 va a tener probablemente por parte de la facultad un espacio específico va a tener una dirección específica quizás por la abrir quizás por otro escenario quizás no pero cada uno de nosotros desde sus cátedras va a proponer mire mi clase yo voy a hacer una clase espectacular ese 12 de septiembre ese 11 acá tengo el calendario ese 13 de noviembre ese 9 de octubre ese 9 de octubre yo voy a hacer una clase en la que quiero hablar acerca de Rorty y la didáctica actual la literatura en la didáctica y la formación de licenciados esa clase particular que yo voy a hacer con mis estudiantes la voy a dejar grabada y la voy a compartir con mis demás compañeros de los programas a distancia virtuales y así cada uno de nosotros tendrá su clase magistral su cátedra magistral desde su propia clase pero que la comparte después con toda la comunidad docente por escrito les compartiré particularidades de esta idea pero la idea es que no nos sobreactuemos no hagamos algo adicional sino que eso tan bueno que estamos haciendo lo podamos compartir como una charla como un encuentro que está primero con nuestros estudiantes y que damos a conocer a todos nuestros compañeros de esa manera al cabo de algunos días de algunas semanas de algunos meses podremos tener una biblioteca de las mejores clases de cada uno de nosotros en una biblioteca virtual esa sería parte parte del ejercicio el acceso a la plataforma el acceso a la plataforma ha cambiado un poco ha tenido algunas modificaciones pero es importante que nosotros promovamos la claridad desde nuestra propia comprensión ¿qué significa eso? que si alguno de ustedes ha tenido problemas en la plataforma los solucione usted mismo antes de pasarle esa inquietud a los estudiantes ¿cuál ha sido cuál es una ruta de acceso rápido a la plataforma? pues acá tenemos a Viviana a Jorge que nos podrían ilustrar mucho más al respecto me corrigen si me equivoco por favor cuando entramos a la plataforma tenemos la dirección anterior voy a compartir aquí pantalla ingreso entonces regularmente regularmente ingresamos por unisaye .edu.co ese es el camino perdón acá se me replicó cuando vamos a unisaye.edu.co cambia la dirección a lasaye.edu.co algo para que nosotros podamos tener ya en memoria guardarlo en RAM guardarlo en disco duro nosotros podemos en lugar de hacer toda la ruta lasaye.edu.co mi unisaye y luego hacer todo el proceso cambiar agregar a la dirección que encontramos lasaye.edu.co unisaye virtual y por unisaye virtual ya estaríamos entrando al campus unisaye este campus así como cambió la página principal también se va a adecuar va a tomar los tonos y el diseño general de la página principal de la universidad repito entonces nosotros podríamos entrar por lasaye.edu.co o de una vez cambiar ese triple W por unisaye virtual primera posibilidad para que nosotros podamos ir de una vez a nuestros campus segundo segunda posibilidad podemos rotar por toda la página dar vueltas por toda la página pero lo que nosotros necesitamos es el enlace rápido campus unisaye virtual ese es el camino pues demasiado sencillo pero a veces nuestros estudiantes no lo encuentran o se demoran un poquito bueno yo antes entré por mi unisaye luego aquí luego acá luego acá ahora de hecho el enlace rápido campus unisaye virtual punto a esto de campus unisaye virtual surgirá la pregunta de esto del office 365 cada uno de nosotros al tener su cuenta unisaye.edu.co tiene por convenio con microsoft acceso a licencia de microsoft de word excel powerpoint para que lo podamos descargar y tener en nuestros propios equipos una copia licenciada de este programa por donde accedemos hay enlaces rápidos office 365 de ahí pues es importante que nosotros revisemos los demás enlaces exploremos qué es lo que tienen y que esa misma información tan clara como nosotros la podemos tener la transmitamos a nuestros estudiantes eso en cuanto a la plataforma ya en ella campus unisaye virtual es importante que nosotros pues primero frente a este comienzo tengamos paciencia y nosotros seamos los primeros reportar por ejemplo como lo comentan hace una hora me estaban escribiendo profe aún no tengo acceso listo siga insistiendo yo igual recojo esas inquietudes y las transmito a e-learning ellos están trabajando no solamente por nosotros sino porque todos podamos acceder con facilidad a este ejercicio porque quizás no nos han dado acceso o no tenemos todavía acceso porque están en adecuación porque se está haciendo un trabajo para que cuando nosotros entremos cuando nuestros estudiantes entren encuentren lo mejor organizado así como cuando uno tiene visita que la casa esté muy bien organizada y que sea mucho más fácil de trabajar en ello eso en cuanto al acceso a la plataforma no sé si hasta acá tengan alguna inquietud Viviana me complementas algo que me haya equivocado algo que falte decir frente al acceso a la plataforma el ojelito estaba perfecto ahí les envié también en el chat la dirección que uno se puede como grabar de memoria para acceder más rápido y ahí mismo en un ensayo virtual creo que igual los enlaces van a cambiar pero está el de recursos y apoyo los tutoriales siguen presentes el todo lo que nosotros aprendimos el semestre pasado todo se ha recopilado como experiencia para que nosotros la recuperemos para que nuestros estudiantes también las tengan pero es importante que nosotros seamos los primeros en revisarlo que un tutorial y el estudiante profe y de qué tratan esos tutoriales ni idea ustedes son los primeros así no sean para ustedes que son los tutoriales para los estudiantes y ustedes también los puedan revisar André Margarita entrecortado yo tengo una pregunta es con respecto a los disminuidos o van a estar a esta hola 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 ¿me escuchan? ahora sí ahora sí más bueno la pregunta si los estudiantes de las licenciaturas virtuales están vinculados si no apenas tengan acceso a la plataforma cambiamos la clave y les damos una clave para que ellos se automaticulen no para primer semestre para primer semestre va a ser la dirección e-learning la que nos va a colaborar con la matricula para la inscripción en la universidad virtual en cuanto a la clave de automatriculación creo que por la indicación que leí que todos nosotros recibimos va a ser un proceso que nos va a explicar Viviana sí hola hola pues para recomendarles que para las maestrías virtuales y las licenciaturas la dirección e-learning realiza la matricula entonces como para que no se angustien un poco por este tema de automatricula todo el ejercicio automátricula lo estamos desarrollando es para los programas presenciales porque pues es un volumen muy alto de estudiantes pero para los virtuales si la dirección hace este proceso lo que hacemos es recibir las listas de estudiantes por parte de la dirección del programa y realizamos la asociación en cada aula mucho mejor listo gracias Vivera por la por la anotación pregunta el profesor Yamir que como hace para el SIA yo creería que el sistema de información académica no 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 ya lo hice si no es la de sílabos lo que llamamos antes el root que no sé por dónde acceder por milizaje pero yo he mirado por ahí y lo que entra bueno yo en este perfil no tengo eso yo también lo estuve buscando por todas partes pero ya lo encontré cuando uno ingresa a mi unizaje en la parte de arriba dice tablero y al lado dice aplicaciones en aplicaciones está servicios en línea y luego gestión de aplicaciones y ahí sale el root ¿por dónde por dónde? ¿dónde? otra vez tablero en la parte de arriba dice tablero aplicaciones eventos office entonces es en aplicaciones ah ok gracias eso no lo habían yo no lo han dicho vale gracias yo le estaba buscando gracias Andrita muy amable con gusto ya vimos entonces gracias es trabajo colaborativo alguna otra inquietud profesora Sandra hola ¿qué es una inquietud? perdón no mi inquietud es sobre todo con la confirmación de los espacios académicos de las clases que vamos a tener los únicos cambios que se van a dar o que se están produciendo es en cuanto al nivel de investigación en la maestría en día que algunos tenían el grupo 1 2 otros el 3 otros el 4 hemos tenido que hacer una reformulación por una directriz de decanatura que nos pide que el trabajo no sea un asesor y un director sino que la asesora suma el proyecto desde el primer semestre hasta cuarto ¿por qué razón? porque al tener un asesor y un director podría mediano y largo plazo obligar invitar a que el mismo profesor tenga asesorías en 3, 4, 5 proyectos o que si no continúa siendo asesor entonces tengamos que buscar a otro docente bueno una mecánica que permite o que obliga a que casi toda la asignación académica de un docente se pueda ir solamente en dirección de investigación modelo doctorado y no en dirección de investigación modelo maestría listo gracias profesora Sandra en cuanto a la pregunta que que hace la profesora Laura como puedo ingresar al SIA es donde estábamos ahorita mostrando voy a salir de nuevo unisalle enlaces rápidos en la parte superior derecha y ahí encuentra sistema de información académica enlaces rápidos sistema de información académica por eso sería el SIA una de las rutas la otra es la que comentaba ahorita el profesor Yamir la profesora Andrea que es ir a mi unisalle y allí en aplicaciones entrar pues al demás a los demás procesos listo entonces frente a eso no señora con gusto en cuanto a la pregunta que dice el profesor Rodolfo las sesiones sincrónicas en la licenciatura virtual cada una de las licenciaturas tiene una exigencia horaria cada una de las materias entonces por ejemplo si es una materia de tres créditos pensando en las licenciaturas estoy abriendo de una vez la hoja si es una asignatura de tres créditos va a tener seis encuentros sincrónicos de dos horas y veinte horas de trabajo de encuentro asincrónico si es de cuatro créditos diez encuentros sincrónicos de dos horas y veintiocho horas de encuentro asincrónico si es de dos créditos cinco encuentros sincrónicos de dos horas y veintidós horas de asincrónico esa es como la tabla que hemos definido para los encuentros sincrónicos y asincrónicos en las licenciaturas virtuales ahora en cuanto a las fechas de encuentro se definió que cada licenciatura iba a tener un equipo bueno armamos el equipo de coordinación de las licenciaturas virtuales para que dependiendo del horario las demás asignaturas o de las o de las de cada una de cada asignación académica que tenemos podamos ajustarnos podamos organizarlas de tal manera que por ejemplo los lunes miércoles y viernes tengan sesiones las asignaturas comunes y los martes y los jueves las asignaturas disciplinares eso pues sujeto a la disponibilidad del docente pero tiene que ser primero coordinado con todas las licenciaturas que sea parte del trabajo colegiado de quienes están trabajando precisamente en esas licenciaturas para eso esta semana se dieron una serie de reuniones en las que cada coordinador o en grupo por licenciatura se definían quienes iban a estar en ese proceso si Jair disculpa que pena que te interrumpa es que me refiero es a que nosotros ya tuvimos el encuentro en la licenciatura de literatura con Daniel y los colegas ya de hecho habíamos formulado previamente los horarios que proponíamos para las reuniones y los encuentros sincrónicos pero ocurre que no sé si en este momento ya está solucionado pero ocurre que nos encontramos con que la mayoría de esos espacios ya habían sido asignados en otras licenciaturas previamente y entonces nosotros como que quedamos un poco al garete y el problema es que tenemos también nosotros otras asignaturas en las licenciaturas y en las maestrías presenciales entonces estamos ahí un poco como que con la duda de finalmente lo que se propuso cómo quedó en esos horarios si se validó la propuesta que hicimos cada uno de los profesores no se validó y si se formalizó o no esa es un poco la inquietud Jairo vale pues hasta el momento no he recibido los horarios ya formulados por el equipo de coordinación si si lo recibo del profesor Francisco el profesor Daniel de la profesora Paola yo les digo si ese está validado pero hasta el momento no he recibido información de ellos por eso no puedo decirles si sí o si no cuando reciba ya el horario definido que me digan listo esto fue lo que pudimos concretar el equipo de coordinación lo recibo lo valido lo presento con William y avanzamos por ahora creo que este comienzo esta semana que nos da más del 3 de agosto al 3 de del 3 de agosto al 10 de agosto nos permite pensar un poquitico más sobre esa validación de horarios ok gracias gracias cuando podremos encontrar listas actualizadas de los estudiantes para enviar los correos de saludo e invitación al correo electrónico a Naya Jacqueline la profesora Naya Jacqueline ellos están terminando admisión y matrícula la mayoría el día de hoy de tal manera que como decía Viviana quienes estarán matriculados en las aulas virtuales los que precisamente la dirección e-learning incorpora a las aulas virtuales por donde le hacemos el correo de saludo e invitación al espacio académico pues ya cuando los encontremos o pues desde que comencemos a encontrarlos en las aulas virtuales como le decía el profesor Guillermo al comienzo hemos tenido algunos cambios algunas necesidades porque algunos estudiantes dicen si, si, si yo voy a matricularme pero no los encontramos en listas entonces ese va a ser un tema de esta primera semana que vamos a tener que manejar yo no tengo inhabilitada a nadie la vez pasada también sucedió y no no tengo inhabilitada a nadie Jacqueline listo información sobre fechas y equivalentes de créditos para encuentros sincrónicos y asincrónicos en nuestros correos para tenerlos presente claro que si lo que les acabo de comentar de horas sincrónicas y asincrónicas para las licenciaturas virtuales claro que si yo se las he remitido o esa la información se las he remitido a los coordinadores de cada licenciatura para que ustedes tengan esa información pero con gusto aquí mismo la coloco voy a colocarla acá en el chat mientras que listo igual no sé cuál es la otra pregunta profesor Yamil igual no sé si es posible saber los grupos de docentes que hacemos parte del equipo virtual de nuestra unidad académica listo claro que si profesor Yamil Yamil gracias Jairo ¿cómo estás? buenas tardes buenas tardes a todos los colegas ¿podrías por favor repetir esos días en que tentativamente quedarían los seminarios de investigación electivas etcétera? las electivas todas las electivas están programadas para el segundo trimestre todas las electivas en los posgrados están programadas en el segundo trimestre es decir a partir del 3 de octubre todas a excepción de gamificación que está a cargo de un profesor que nos acompaña desde Barcelona casi todas las electivas están desde el segundo trimestre para las licenciaturas la que yo estaba comentando se sugiere que los encuentros sincrónicos estén lunes, miércoles y viernes para las disciplinares y martes y jueves para las comunes ¿qué significa eso? que hay algunas asignaturas en las licenciaturas que son compartidas por todos que tienen una mayor intensidad horaria y pueden ser en ciertos días y hay otras que son solamente de un trimestre y pueden pasarse en otros días para poder jugar con el proceso en cuanto a las en cuanto a MDG va pues a partir de el horario que ahora les vamos a enviar podremos definir esos encuentros sincrónicos MDL si tiene viernes y sábado como es de costumbre los encuentros sincrónicos en cuanto a quiénes qué fechas estamos combinando para que no se les vaya a cruzar con los otros escenarios académicos pero hasta el momento está así planteado sí profe gracias Jairo no lo preguntaba porque está hablando con la profe Miriam Monroy y tenemos los miércoles son los días de encuentro los jueves yo tengo clase en la noche de 6 a 9 los viernes ella tiene clase de 6 a 9 entonces bueno les voy a cambiar para eso profe acuérdate con el profesor Yamil acuérdate con el profesor Yamil porque van a cambiar como les decía en investigación vamos a reordenar lo de investigación para que sean los mismos profesores los que lleguen los proyectos desde el comienzo hasta el final ya hablé con el profesor Yamil y él me comentó que estaba entonces eso ya va en marcha ok bueno muchas gracias no sabía muchas gracias profesora Andrea no sé cómo habilitar ¿me escuchas? no es que me dice su administrador lo ha deshabilitado ah pero yo soy Jairo Alberto no es el administrador ah ya siempre me sale en todas las reuniones no puedo escribir cuéntanos es que pasa si digamos bueno tú dices que son martes y jueves ¿no? los encuentros licenciaturas licenciaturas ah y en el caso de la maestría la maestría sigue siendo viernes y sábado no pero es que nosotros dábamos como unos encuentros sincrónicos algún día de la semana ah bueno eso sí ya es particular por ejemplo decía Ana Jacqueline que ya estaba optando por los miércoles pero los miércoles de 6 a 8 están bloqueados para todos los profesores de planta entonces en cuanto a eso estoy todavía definiéndolo con el resto de la carga académica con el profesor William porque digamos a veces se nos pasaba que a mí se me cruzaba con otro profesor porque yo no sabía qué horario había propuesto el otro profesor entonces ahí esperamos por eso no podemos mandar todavía el cronograma por eso no por eso no les he enviado yo eso porque cuando cambiaron por ejemplo su merced estaba en ciernes de cambiar creo que su merced tiene esa información en ciernes de cambiar de venir de ir y eso obligó un cambio en todo el cronograma el tuyo y el de otros dos profesores entonces si yo enviaba ese cronograma si yo cambiaba el cronograma de su merced o el de los otros dos profesores cambiaba el cronograma de todos los compañeros entonces pues tuvimos que esperar un ratito un guillita más para poder enviar ese cronograma entonces danos una esperita dame una esperita para poder entregar el cronograma claro y que sea de utilidad para todos ¿aló? si te escucho te escuchamos los viernes y sábados estamos pendientes también de cuáles son si claro si señora es que como nos están pidiendo el cronograma si yo ya le escribí a Marta a Marta Patricia y a e-learning diciendo que pues que disculpen no haberlo enviado pero digamos que hay unos asuntos internos de facultad que nos impiden confirmarlo con ustedes compañeros y confirmarnos con e-learning entonces pues ya eso está entre comillas excusado ¿y cuándo crees que lo podamos tener para decirle a los estudiantes como que todavía no? ¿cuándo? antes del 3 de agosto ahorita si Dios quiera a las 6 de la tarde tengo una reunión ya cumplida para hablar de eso listo vale muchas gracias gracias Andrea ¿alguna otra inquietud? sí Jairo yo tengo una por favor claro sigue sí señora gracias Jairo mira yo se supone que voy a tener 6 encuentros con los estudiantes el horario que logramos cuadrar un poco con mi coordinador que en este caso es Francisco recordamos que podría ser los lunes de 6 a 8 de la noche ya como son 6 encuentros distribuidos a lo largo del semestre pues entonces daría más o menos cada tercera semana un encuentro con los estudiantes para que más o menos diera 6 encuentros teniendo el último de ellos hacia noviembre 26 perdón noviembre 23 ¿sí? mi pregunta es en algún momento cuando hablamos en la reunión que tuvimos contigo había digamos como que podríamos estar moviendo dependiendo si los estudiantes podían o no o si tenían facilidades o no sin embargo pues yo sí quisiera saber si estos horarios son inamovibles es decir porque sí es muy complejo más sabiendo que hay otros pues como compromisos sobre todo pues en este caso yo tengo otros 6 espacios académicos y pues sí me gustaría que no tuviera sorpresas como que como 2 estudiantes no pueden el lunes de 6 a 8 entonces tengo que mover y generar un nuevo horario entonces quería como primero como solucionar saber si si está bien que yo haya distribuido mis fechas 6 fechas cada 3 semanas y eso es lo que voy a mandar en un correo ahora a ustedes y 2 si es inamovible o sea yo quiero saber si ya lunes 6 a 8 ese es un espacio y no depende de la disponibilidad por ejemplo de los estudiantes o sí gracias ¿por qué planteamos lo de la disponibilidad de los estudiantes? porque estamos pensando en profesores de cátedra que podían dependiendo de la disponibilidad de ellos decirnos si podíamos hacerlo el lunes pero este día que estos estudiantes vamos a cambiar por el martes pero eso fue una propuesta inicial para quienes estamos aquí trabajando y tenemos otras asignaturas es muy importante que desde el comienzo les digamos eso a los estudiantes ya como voz unificada ya que sea por fuerza mayor que se presentó algo pues sí podríamos pedirle pero dentro de la libertad del docente no de directriz de la dirección o la coordinación que el docente tiene que dejarse cambiar el horario porque el estudiante puede no sí tenemos poquitos estudiantes pero tenemos que dentro del rigor como dice aquí el compañero que ser de una vez desde el comienzo las clases van a ser este día a esta hora y no tiene que esperarse a que quede grabada para asistir porque también algunos estudiantes pueden llegar a eso como es grabada yo nunca voy yo más bien la veo después en diferido la idea la idea es esa bueno listo esa era la primera gracias no se te olvide la otra la que hice con distribución de las clases cada tres semanas está bien sí vamos a revisar eso frente a las demás asignaturas porque pues no es solamente la tuya sino que tenemos que mirar por ejemplo en investigación es muy importante que esté también cercano a la última sesión para poder hacer un cierre de proceso si esa la última del proceso se cruza o está junto a otra suficientemente compleja que no le permita prestar mucha atención pues tenemos que comenzar a mover esos procesos pero ya es académico una decisión académica no tanto de no es que me convence o no me convence entonces sí envía por favor el horario y lo acordamos con todo el grupo bueno ok perfecto muchas gracias gracias profesora profesora tengo una pregunta bueno sigue Miriam buenas tardes a todos hola Jairo como están gracias yo entré hace poco al enlace donde están los cronogramas y sigo apareciendo con el seminario de investigación 3 de innovación e investigación 1 con el profesor Edgar Lucero el profesor Edgar Lucero me está diciendo que no y yo tengo ya tengo en mi programación de horarios que es el miércoles por la noche si vamos a cambiar ese ese grupo ese grupo para el 2 ¿por qué razón? porque su merced lo conoce conoce ese proyecto conoce esos proyectos y la indicación que nos han dado es que el profesor pueda continuar con los proyectos de investigación que ya conoce que puede desarrollar yo realmente no los conozco yo estoy un sábado escuchándolos pero es la primera vez que trabajo en esta maestría y sí me gustaría como que me dieran los horarios porque yo tengo tengo otros seis espacios académicos con el doctorado y con la licenciatura claro que sí profesora la brevedad porque pues ya el lunes la otra semana comenzamos las clases claro que sí y pues a mí me gusta improvisar realmente y ninguno quiere hacerlo claro que sí gracias gracias profe el tema el tema del duplicar las aulas yo por ejemplo en mi en la parte personal digamos así en lo que es la parte personal tengo todavía cursos que son como antiguos de semestres anteriores entonces pues la idea es actualizar esas aulas pero pediría el favor de que cuando se haga la duplicación que creo que se puede hacer pues en mi caso no sé hicieran la duplicación de la de las aulas que oferté el semestre pasado de tal manera que pueda actualizar los cronogramas o según lo que nos vayas a mandar las fechas etcétera es decir es para que puedan duplicarse las aulas pero las más actuales no no versiones anteriores sí señor creo que es una comunicación un correo dirigido a e-learning si quiere concopiar la dirección para que podamos tanto ellos como nosotros darle celeridad a este proceso vale gracias es un correo diciéndonos eso por favor listo Jairito algo que también vamos a si algo que también sí dile dale gracias yo con los tres con las tres licenciaturas yo ya tuve la reunión con el profe Daniel como lo expresó Rodolfo y ahí pues logramos hacer el cuadre mi propuesta fue cada 15 días de 10 a 12 iniciando el 15 pues para que los otros coordinadores también lo puedan tener en cuenta que ese va a ser el espacio con las sesiones sincrónicas de las competencias comunicativas en inglés listo muchas gracias aunque eso que nos estás comentando debe quedar en esa tablita de los coordinadores porque todos lo están colocando ellos en un espacio que me van a enviar o que van a compartir conmigo ya con la fecha definitiva gracias Margarita bueno profesor Carlos profesor Carlos decidió escribir hola Jairo hola hola a todos hola Carlos no una cosa en línea de lo que decía el profesor Pedro sobre las aulas virtuales yo hace un par de semanas hice la solicitud de la duplicación de mis aulas tanto de la licenciatura del L como el par de clases que tengo de la maestría en didáctica la de la lectiva que tengo pues me la replicaron y la de investigación uno me dieron fue un esqueleto de aula en blanco entre comillas pero no tengo la otra entonces pues entiendo que también estamos pendientes de hacer algunas confirmaciones de las asignaciones académicas pero entonces no sé si todavía esperamos más a que llegue a tener ese tipo de aula es decir la aula oficial de investigación uno o como procedemos ahí yo creería que frente a investigación uno las aulas de investigación tienen un tratamiento especial porque por ejemplo en semestres anteriores el profesor Edgar hizo un diseño y estaba está en proceso en e-learning entonces lo que está pendiente con ellos con e-learning es si vamos a activar esas aulas ya diseñadas o vamos a utilizar las aulas anteriores entonces pues si me puede por favor enviar el correo ahora mismo para poder junto con el de profesor Pedro Nel solicitar la duplicación o activación de ciertas aulas para investigación y que podamos solucionar ese proceso ok vale solo al correo al mío sí directamente haga lindo por favor mi correo era a Galindo no Jairo Galindo gracias listo vale gracias gracias Carlos bien listo que otro tema tenía pendiente comentarles como les decía una reunión cortica una reunión breve voy a tratar de que las reuniones que nosotros convoquemos sean por programa por área quienes son los coordinadores o quienes están trabajando en la coordinación en cuanto a el tema general de las licenciaturas virtuales las maestrías todos los programas virtuales y a distancia comité de programa así como venía el anterior semestre estamos el profesor Yamir la profesora Adriana y yo estamos trabajando en ese proceso en la coordinación general de los programas virtuales y a distancia la profesora Adriana está una labor particular frente a investigación ella nos va a ayudar con el proceso de organizar todo conectando licenciatura con doctorado en investigación y que sea una sola línea de tiempo definiendo campos definiendo ejes definiendo las bases de fundamentación en eso estaremos trabajando la doctora Luz Dari la compañera Luz Dari ella nos estará nos sigue colaborando en programas virtuales y a distancia pero ahora se suma también Judith Carolina que es la secretaria de decanatura y Erika también nos va a colaborar con este ejercicio no sé si Luz Dari se encuentra acá con nosotros y desea saludarnos si señor buenas tardes jefe buenas tardes a todos buenas tardes tienes alguna recomendación para aquí el equipo que está acompañándonos pues que iniciemos con todo el optimismo y con con toda la energía para este nuevo semestre y este nuevo reto que que nos impusieron en este momento y pues no ya ya cogimos perdón que lo diga el toro por los cachos bendito sea Dios ustedes saben como soy yo desde el semestre pasado ya estamos en esto entonces ya ahorita ya nos queda más fácil a todos gracias a Dios y cualquier cosa que necesiten con mucho gusto aquí estoy muchas gracias Luz Dari muy amable gracias gracias profesor por responder a la profesora Laura lo sube dedicar que inquietud tiene lo preferí preferir escribirlo ay no perdón era yo ah vale descuida profesor el profesor edgar tiene alguna pregunta si jairo más que una pregunta es una recomendación muy respetuosa jairo lo que pasa es que con la profe miriam zapata ya habíamos adelantado algún trabajo para el área de investigación bueno para examinar investigación 3 en cuanto a los horarios yo ya le había presentado los proyectos de los estudiantes que vienen ya habíamos como más o menos armado un plan entonces ahora cambiar siento yo que no es porque no me gusta trabajar con Yamil porque el trabajo ese mes pasado fue espectacular con él y realmente me complace mucho también trabajar con él lo que yo siento es que de pronto él también no sé si Yamil ya lo haya hecho él también ya adelantó algún trabajo con Sandra entonces si él pasa sería volvernos a encontrar y hacer todo esto y lo mismo la profesora Mir porque me atrevía a comentarlo aquí en la reunión claro que sí profe porque me atrevía a comentarlo aquí en la reunión porque ya le había comentado la idea al profesor Yamil y él pues me había dicho que le parecía o estaba de acuerdo quizás ya al comentarlo con el resto del equipo se pueda haber modificado el proceso pero podemos reunirnos por supuesto para poder concretar eso y como dice la profesora Miriam si ustedes ya se reunieron cosa que no sabía no tenía conocimiento de ese proceso pues confirmar o darle un curso a esa idea que no sean asesores y tutores por separado sino que ustedes continúen hasta el final en el proyecto la intención es poder llevar a cabo este proceso y que produzca el menor ruido para cada uno de nosotros gracias profesor muy amable profesor Yamil no Jairo precisamente sobre 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 esa idea bueno yo entiendo que puede causar un poco de desazón algunas decisiones que se toman al final pero yo creo que se hacen pensando en favor de nuestros estudiantes y los procesos yo también al igual que Edgar con la profesora Sandra ya hicimos revisión del aula ya nos encontramos pero creo que ahí pensando en los procesos de los estudiantes y sabiendo que la directriz de la facultad de decanatura es que el asesor sea el mismo docente porque pues a futuro ese proceso no se puede mantener por diferentes circunstancias pues creo que es bueno tomar la decisión de una vez y no después para que los estudiantes se sientan una vez más como en procesos que pareciera se toman de un momento a otro yo viví la misma sorpresa pero siendo consecuente con los procesos de formación de los estudiantes considero que para ellos es mucho más rentable seguir con el docente con el que ya han estado trabajando que ya conoce el trabajo a tener que recibir otra indicación que puede traer unos ruidos adicionales ahora entiendo también un poco lo que decía la profesora Miriam pero por ejemplo y comparto y doy este ejemplo que voy a dar para lo que ella dice no me parece que sea de repente que los compañeros no estén tomando en cuenta nuestros tiempos y nuestras dedicaciones sino que son situaciones que se salen del mismo peso que estamos viviendo de la crisis de espacios académicos yo por ejemplo tengo el lunes les comento una clase de 8 a 10 de la cual no tengo conocimiento pero ya sé por lo que acaba de decir Jairo que hay una semana de compás de espera entonces yo me invitaría simplemente a pensar en los procesos de los estudiantes y a como a tratar de que se genere pues aceptar situaciones que nos salen de las manos y ya que puede que nos genere un poquito de ruido a nosotros pero a mediano corto plazo va a ser mucho más beneficioso para los estudiantes porque lo pensábamos adicionalmente y pues eso lo comentaremos en reunión de investigación porque pues aprovechando que los profesores se están acercando a la maestría poderles dar un proceso que sea también cómodo con ellos y que sea para todos beneficioso cuando como comenta el profesor Yamil le cambiamos el chip a los estudiantes ellos puede que se sientan incómodos con el proceso más allá de que sea o no académico más allá que sea una decisión de cada natura o no tenemos que pensar también en los estudiantes gracias profesor Yamil gracias Edgar profesora Miriam muchas gracias nos encontraremos para poder discutir al respecto esos eran los puntos que quería compartir con ustedes ese era en concreto lo que quería decirles por correo y antes espero de la siguiente reunión ustedes recibirán ya el cronograma propuesto para que podamos analizarlo revisarlo frente a las demás asignaturas que tenemos y pues de los programas virtuales y a distancia somos parte y casi siempre depende de nosotros mismos que esto salga adelante agradezco su apoyo agradezco su comprensión en este comienzo de proyecto digamos que casi todo este mes hemos estado cerrando semestre cerrando procesos organizando un poquito lo que lo que venía realizándose muy buen trabajo que necesitaba algunas algunas minucias pero pues comenzamos un nuevo semestre y queremos que como decía la nuestra compañera Luz Dari sea con toda la energía con lo mejor para que nuestros estudiantes también nos devuelvan esa buena energía y saquemos adelante a la universidad y desde ella a los programas virtuales y a distancia uno de los comentarios que hacierto señor Guillermo en una de las reuniones era que gracias a Dios tenemos los programas virtuales y a distancia para poder balancear un poco lo que está sucediendo en el resto de la facultad agradezcamos pues con nuestro trabajo con nuestra disposición y pues a todos nos toca apretarnos un poquitico pero es apenas en un comienzo agradezco su disposición su acompañamiento también su voz lo que consideren que que deba tener en cuenta aprender estoy muy pendiente gracias por estar acá les dije reunión de una hora muchas gracias por acompañarme y y cuento con todos ustedes con el equipo de los programas virtuales y a distancia gracias buenas tardes a todos nos vemos a las 6 nos vemos a las 6 gracias hasta luego gracias hasta luego buenas tardes a todos gracias bienvenidos muchas gracias muchas gracias muchas gracias profe Jairo chis chis